Vámonos a pasarlo bien, pues, ¿para qué no vamos a pasar mal? Chiste a chiste, con risotto y chisterete. Dice que te hacen los chistes de primera vez en la noche, ¿no? Bravo. Vamos a estar con chisterete. Otra risotto, débole un aplauso, me está haciendo ahí. Ahora sí. Empezamos, risotto. Bueno, se aproxima la Navidad, entonces, qué mejor que hablar de los niños, los niños son muy especiales, como ese niño que llega corriendo donde la mamá, y le dice, mamá, en el colegio todos los niños me dicen Garcil. Ay, mi amor, no le hagas caso a esos cabros tontos. Y dígame, ¿qué querés comer? Me comería una lasaña. Son muy simpáticos los niños, ahora como que están de moda estos problemas psíquicos, el niño llega corriendo y, mamá, en el colegio me dicen psíquico. Mamá, si me estás escuchando, manifiéstate, dame una señal. Con eso como que da pena, ¿eh? Yo tengo un amigo, me gusta hablar de mis amigos, ¿ah? Tengo un amigo con defecto. Oye, turnio, pero turnio. Un día lo pusieron a pintar la casa, pintó la casa en la esquina. Oye, turnio, pero turnio. Aunque un amigo me dijo que la mujer ideal para hacer el amor es una turnia en la playa. Rico, porque así el amor la mina le mira los ojos y te cuida la ropa. Hicieron un sindicato de turnio, este compadre, porque le gustaba ser líder. Así que viene organizado por la municipalidad, llevarlos a todos los turnios a Viña del Mar a conocer la quinta región. Oigan en el bus ahí y se paró cuando llegaron a la quinta región a Viña, al centro, el monitor, el guía que llevaban. Y le dicen, señores turnios, si ustedes miran a la izquierda, a la derecha habrán la quinta vergara. Es que es la característica del chileno reírse de las desgracias de los demás, de los defectos, para que estamos con cosas. Si un chileno va caminando y se encuentra frente a frente con un turnio, lo va a molestar, le va a decir, ¡Ese turnio! Y el turnio te va a contestar, ¡Ah, son valientes todos porque son dos! Porque no nos quedamos callados. A propósito, cuando yo venía para acá, venía en el metro. Al lado mío se sentó un tipo, al frente de la polola, se tomaron de la mano y me dejaron en un rincón. Yo sentía como que le estaba embarrando la onda. De repente la miro a la niña y tenía el ojo azul celeste. Uno para el sur y uno para el este, porque era virola. La cosa es que el tipo la toma de la mano y le dice con voz profunda, ¡Mi amor, qué ves en mis ojos! Y le dice, prohibido fumar y para allá escape. Otro tema que nunca he estado de más es hablar, ahora que estamos con la onda política, que todos quieren ser alcaldes, que yo soy el alcalde, ¡No, si soy yo! Un amigo me contaba, ¿por qué los políticos no pueden ser donantes de órganos? No tienen corazón. Oye, que inventan cosas en este país. Imagínate, los reyes se dio vuelta un bus lleno de políticos por allá por las cordilleras de Nahuelbuta, rodando para abajo. Pasaron cuatro días y los andaban buscando los familiares. Así que agarraron a un lugareño y le dijeron, oiga señor, ¿usted no vio por aquí un bus lleno de políticos que se perdió hace cuatro días? ¡Sí, po! ¡Claro que los mismos! Yo mismo hice un hoyo con esta pala y los enterré a todos. Pero como los enterró, no había ninguno que estuviera vivo. Habían cuatro que decían que estaban vivos, pero yo nunca les creíba seguramente que los enterré a todos. Yo la otra vez fui al Congreso, recuerdo que me estaba estacionando, y llegó un de estos descuidadores y me dijo, oiga señor, no se puede estacionar aquí porque aquí van a salir los parlamentarios. No se preocupe señor, esta cuestión tiene alarma, le dije yo. Los niños son muy especiales, como ese niño que llega donde la mamá y le dice, mamá en el colegio me dicen vidente. ¿Y desde cuándo? Desde pasado mañana. Usted va a contar un juego de palabras, cuente. Es decir, yo me gusta hacer humor con un juego de palabras, de hecho, se los voy a contar, cuando venía para acá, venía caminando por la costanera, cuando de repente miré para atrás y venían los leones, así que pegué a la José Miguel Carrera porque yo soy vivo azeta. De repente me tropecé con una bustamante de toro mazote y república, dije al pegarme la tremenda costanera, quedé medio rengo con dolores en el Hortusa y en el Ollarzún, pero seguí corriendo porque me dijeron que Roberto del Río sería mi salvador. Llegué allá y me encontré con Carmen, le dije Carmen, estará para acá, me miró y me dijo, ándate a la meda. Y después me contó que había estado Mercedes, los tres Antonio, que le habían pasado un golf y estaban esperando un huérfano. Este cabrón chico que viene de tal flor. Señorita, señorita, me da permiso y pide al baño. Mira mi querubín, cuando quieras ir al baño me vas a decir, me da permiso, quiero ir a cortar una flor. Al día siguiente estaban en prueba y el cabrón chico, señorita, me da permiso, pide a cortar una flor. Vaya mi querubín a cortar una flor. A los diez minutos se me va a la cabeza. Señorita, ¿qué quería ahora? ¿Tiene papel para limpiarme el macetero? Muy bien, Chisterete y Risotto. Para Risotto, escuche, el arte de no amargarse la vida. Excelente, excelente. De la Feria General del Libro y un recuerdo de Mimisa Petrich. Muchas gracias, muchas gracias. Y para Chisterete, Leones, la U más exitosa de todos los tiempos. Mira, qué bien, ¿ah? Y también un recuerdo de Mimisa Petrich. Muchas gracias, Risotto. Muy amable, muchas gracias. Asiento, por favor, asiento. Gracias, Chisterete. Un aplauso para ellos.